¡Que alguien controle el martillo! ¡El resto, fuego de apoyo! ¡Te cubriremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El centro de mando! ¡Que alguien controle el martillo! ¡El resto... ¡El centro de mando! ¡Que alguien controle el martillo! ¡El resto fuego de apoyo! ¡Decubriremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!